La facitis plantar es una de las causas más comunes de dolor en los pies. Sobre todo, la gente se suele quejar en los primeros pasos que dan después de levantarse por las mañanas o después de estar mucho rato sentada. Hoy vamos a hablar sobre qué lo causa y te voy a enseñar tres ejercicios específicos que te van a ayudar a aliviar el dolor. Antes de que saltes directamente a ver los ejercicios, espérate a ver cuáles son los factores de riesgo porque tan importante es evitar qué es lo que causa el problema como después buscarle una solución. Cuando caminamos, algunos de los factores de riesgo para acabar desarrollando la facitis es dar zancadas demasiado largas. Es decir, que una de las estrategias que puedes hacer para disminuir la carga que le das al talón es disminuir los pasos, hacer que los pasos sean más cortos. Otra cosa que afecta también a la hora de caminar es lo que se llama marcha rebotante o ir caminando dando saltitos. Seguro que has visto gente que parece que esté muy alerta, pero realmente esta forma de caminar lo que hace es cargar demasiado la facitis plantar. Otro de los problemas que hay al caminar con la facitis plantar es que los pies vayan con una tendencia a ir a la leña media del cuerpo. Es decir, imagínate como si fuera una pasarela de modelos. Pues bien, esa forma de caminar puede quedar muy estética, pero lo cierto es que no va nada bien para el apoyo o repartir las cargas del peso en la facia plantar. Otro aspecto que deberías de tener en cuenta es la pronación o la supinación del pie. Sobre todo teniendo en cuenta el primer dedo. Si el primer dedo o el dedo gordo hace mucha pronación o mucha supinación, esa pronación o superación excesiva podrían causar o ayudar y contribuir a que empeorara la facitis. Estos problemas en la marcha y en la biomecánica pueden predisponer a que el problema se alargue en el tiempo y que no se solucione. ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues en primer lugar, acorta los pasos. Es decir, que tu zancada sea más corta. Tendrás que dar más pasos, pero cada paso cargará menos la zona. En segundo lugar, lo que puedes hacer también es mejorar la movilidad en dorsiflexión. Y ahora te enseñaré algún ejercicio que te puede ayudar en ello para mejorar la dorsiflexión del tobillo. Y en tercer lugar, controla el ángulo de pronosupinación a la hora de caminar. Es decir, que la pisada sea lo más neutra posible. Respecto a los ejercicios, el primero que vamos a hacer va a ser un estiramiento de toda la fascia plantar. Y para ello lo que vamos a hacer es, con una goma y la ayuda de nuestra mano, estiraremos la fascia desde los dedos. Para el segundo ejercicio, haremos el ejercicio de pie corto, que consiste con nuestros dedos intentar arquear la planta del pie como si quisiéramos agarrar el suelo con nuestros dedos. Y haremos tres series de 15 repeticiones. Para el tercero, vamos a hacer un ejercicio para mejorar la dorsiflexión desde posición de zancada. Nos pondremos como si fuéramos a hacer una zancada, pero simplemente desplazamos nuestro peso hacia adelante para aumentar el rango de dorsiflexión. Bueno, además de estos ejercicios que te acabo de enseñar, algunas cosas que puedes hacer si sientes mucho dolor es utilizar bastones o muletas para repartir mejor el peso. O también acudir a un podólogo y que te haga unas plantillas personalizadas para que la pisada la no estés más blandita y no caigas el pie sobre una superficie dura, lo cual te puede hacer empeorar un poco el problema. Cosas que sí que no te van a ayudar, pues el uso del TENS, este aparato de corrientes que utilizan en muchas clínicas o muchas mutuas. Esto a largo plazo no va a tener ningún efecto. Ni tampoco el uso de ultrasonido, que es este aparatito que se utiliza con un gel que te van pasando por la zona. Y eso tampoco tiene efectos a la hora de mejorar el metabolismo de la fascia, como te pueden vender. Y lo cierto es que lo único que va a hacer es que no busques la solución adecuada y que el problema se alargue en el tiempo. Por lo tanto, concéntrate en mejorar la marcha con estos consejos que hemos dado. Y puedes hacer estos ejercicios que te ayudarán a reforzar la fascia y hacer que el dolor disminuya. La fascia y desplantar es por desgracia un problema que tiene bastante mala leche, entonces puede costar un poco en irse. Pero si eres paciente y aplicas estos consejos, seguro que a lo largo del tiempo te va a ayudar. Bueno, si te ha gustado este vídeo no olvides darle a like y suscribirte y bueno, todas esas otras cosas que dicen los youtubers. ¡Hasta la próxima!